Bueno cabros, como estan? Ya les voy a enseñar como pelear contra Trippers Revenge Si El primero tiene que haber derrotado al security Para tener desbloqueados todos los mundos Y sentirse como mas importante entre comillas Ahora van aca arriba Pasan de nuevo al mundo 1 Y pasan por aqui entremedio Hasta Hasta el pozo de mineria que esta allá Este Este de aca Este, este, este Y aqui Tienen que Bien Ahora Aqui Ven el mapa Y van a seguir la misma ruta que yo Necesito venir aca Despues aca 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 Y que pese Pensé un poco Que pese No parate Ahi no era Aqui Abajo Y como aqui no se puede ver mas Hay que ir subiendo Y mirando el mapa Si es que es para moviles Porque en PC Se puede mover perfectamente Ya casi Aqui Y 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 No me lo voy a hacer Y que a mi otro G-Bomb Tiene aquí Boxes ¿Dónde estoy? No, no es malardo No, no es malardo No, no es malardo No, no es malardo Aquí le puse el neo Bueno, ahora perdí Pero en otra ocasión Voy a derrotar al Chipper Revenge Solo lo ponen Don Y así se van maxeando Los animaldronicos Hasta poder derrotarlos Y bueno, eso fue todo este video Adiós